Amigos de Televisa, los estamos saludando con el afecto de siempre desde la arena Jalapa, aquí en Veracruz, donde se registra una gran entrada. ¿Y eso qué es? Estamos registrando. ¡No, pero! La entrada. Bueno, pues dicen que registra, es que todos lados, por medidas de seguridad, y como ustedes le vieron, cara de fascineroso, no sé qué, doctor. El caso es que estamos en la capital del estado de Veracruz, con el placer de saludarles, y con un doble duelo México contra Estados Unidos. Yo soy mexicano, amo México, es lo más entrañable que hay, pero hoy ganan los importados, doctor, lo siento. Hoy repetirá esa mala persona. Oye, por cierto, qué forma de golpear al perro, ¿eh? Bueno, pues son gajes del oficio. Antes eran amigos y todo mundo los alababa. Ahora, pues, son rivales, y así se tiene que comportar Conan, a mí me parece correcto. Así es que todos debemos de estar apoyando a México en esta confrontación, porque Pedro el perro aguayo, y además, algo que es muy importante, es que aparece Heavy Metal y el extraordinario Latin Lover. Mira, que los van a desfigurar, porque aquí es deporte de hombrecitos. Los nenes bonitos no tienen cabida. ¿Nenes por qué? Ah, vamos a decir, los nenes con los nenes, y nosotros, felices de servirles. La producción y dirección corre a cargo de Rodrigo Silva. Bienvenido. Lucharán a ganar dos de tres caídas, y sin límite de tiempo, presentamos al capitán de los payasos, payaso número uno. Señoras y señores, a continuación, este sí es capitán, y este sí es luchador, Super Muñequito. ¡Feliz en la contienda, ya aplaudieron al tiburón, ahora, amen, a Tirantito! ¡No te queremos, Tirantito! ¿Por qué, doctor? ¡Es un mal, un mal, un mal gladiador, ay, 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 qué presumes de esa manta, Tirantés, si todavía la deben. ¡Mira nada más! Los rudos, los rudos, y ahí, mini Tirantitos, bueno, ya con Tirantitos, ya era mini, pero estos le hicieron más chaparro. Todavía, mira nada más, quién le iba a pensar que al Tirantitos, aquí tan querido, Caracoles, véanlo, es este. Algunos dicen que tiene cierto parecido a un gran amigo productor, que es Alberto Salazar, ya le dicen Albertito. ¿Albertito, al Tirante? Sí, al Tirantitos. ¿Y cómo se llama? El Tirantitos, Albertito Salazar. ¡Mira nada más, qué grata sorpresa, Rivera! Bueno, y por cierto, hablando del grande, pues felicidades, ya va a contraer matrimonio. Felicidades a él y a la futura señora Salazar. Vámonos pues a la lucha, con este antecedente, doctor, el cual no quiero ni acordarme. 23 luchas llevan perdidas estos payasos, invictos, pero al revés, todas las han perdido, Caracoles. No, son 23, Rivera, son 24, no le quites una, por favor. No, espéreme, a lo mejor ya se reponen en esto. No, 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 que se van a reponer estos malandrines. Miren nada más estos mini payasitos, aquí con super muñequito, coquito güerito, hacia abajo del encordado, una mini plancha. Bueno, estas deberían ser a una y media caída, a ganar tres cuartos de caída, y con límite de tiempo, para que todo fuera a la mitad. Y aquí va y se burla de mini tirantitos, este, como ya me contagié de tirantitos, este super muñequito, torerito. Este se entrena con chihuahueños, y con pequineses. Miren nada más, aquí queriendo lucir la figura, y torea, a este que es payasito, poco rojo. Va y encara la gente este, payasito. Lo quiere torear, pero no se deja, miren. No embiste, es que este que pensó. Y vámonos, ahí está tu jornada, que viene el payasito, poco rojo, y aquí se quitan el centón fallido. Venga, todavía el candado, como torerito. Novillero sería, ¿verdad, doctor? Mataperros también. El novillero, Rivera, como mataperros. Este surte de barbacoa a los de la carretera que va rumbo a Tulanchingo. Que no me digan, esa barbacoa era tan fresca que todavía en la mañana recogió el periódico y le movió el rabo a su amo. Cuando aquí aparece, señores y señores, amables amigos de Televisa, vean nada más. A estas damas que hoy vienen a apoyar a Conan cuando aparece. Este que es Coco Güero. Estos, estos, diez payasos, Rivera, verdaderamente producen igual que todos los rodos. Saqueca, ¿cómo te quedó el ojo, Rivera? ¿Cómo le quedó la espalda después del patadón a Micro Conan? Ya le caen a Supermuñequito y también al novillero. Aquí está para abajo, venga, las patadas cachetadas de cualquier cantidad de marcas, tipos, estilos, colores y sabores. Los payasos gritando, arriba, arriba a nosotros. Y eso le molesta a la gente, miren nada más. Ya se me hace que en 23 quedó la mala racha, doctor. La mala racha de no triunfos. Qué malo debutar así, ya. Yo pregunté al Coco Güero, al grandote, y me dijo no. Hasta vergüenza nos da haberles dado el nombre. Creíamos que eran buenos, parecían mejores, pero hay que darles paciencia. Sí, pero me contestó, no le vayan a hacer al cuento y se la lleven muchas luchas sin ganar. Creo, creo que hoy, mira, puede ser el día, doctor, aunque aquí Torepito lo quiere echar a perder. Pero ya lo ponen quieto. Así que estos payasitos, qué bien están, 23 sin ganar. Y más los que se acumulan esta semana, Rivera. Sí, 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 por eso tontan malos. Los payasos grandes como los chiquitos. Aquí vean nada más estos paules cuando están sometiendo. Coco Azul va directamente sobre este que es Microconar. Que queda suspendido de la cuerda superior. Métete ahí, tiburón. De la familia de los Cachalotones, Rivera. Echenle aire. Bueno, pues vamos a ver cómo reciben a este que Torea Perros. Ahí en las avenidas, afuera de las vecindades. Uno, dos, tres. ¡Payasos, payasos, payasos! Todo indica que ahí la llevan. Que hoy Jalapa puede ser la casa de la sorpresa para estos mini payasos. A mucha gente no le parece, pero los payasitos felices y contentos. Y mire nada más, doctor. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya te saludan, Rivera! Vienen a cuadrarse porque ya le entraron con las cuotas. Hacen saludos rudos los que van al corriente de las cuotas, mi dos. Mientras tanto, señoras y señores, Televisa está presente. En Jalapa, Veracruz, con la escena de Cifra, con más fuerza que nunca. Julio Alemán y Lucha Villa viven el drama que el odio y el racismo provocan. Yo te enseñaré a ser disciplinado. ¡Mátenlos! No dejen de ver el Jackie. Este lunes a las 8 de la noche por el cine mexicano de su canal 22. Presentamos el Ford Contour, el auto del futuro hoy. El Contour ofrece más seguridad para todos los ocupantes con una estructura de acero, doble bolsa de aire estándar y asientos especialmente diseñados para mantenerlo firmemente en su lugar. Disponible con frenos antiderrapantes y control de tracción en todas las velocidades. Exclusivo en esta clase de auto, el totalmente nuevo Ford Contour, el auto del futuro hoy. Para saber por qué el agua de manantial de montaña Arrowhead es diferente a otras aguas en Bondella, hay que volver a las fuentes. En el caso de Arrowhead, eso significa ir un poco más lejos que la mayoría. Dejar atrás a esos que filtran el agua de la llave o usan la de algún pozo local. Y llegar hasta un manantial que ha estado corriendo por miles de años. Por eso Arrowhead es pura agua de manantial de montaña. Y lo mejor de todo es que usted no tiene que subir hasta allí para disfrutar de su frescura. Porque Arrowhead se la lleva hasta su puerta. Llame sin cargo este número y reciba un mes gratis en el alquiler de un surtidor, refrigerante y dos botellones de Arrowhead gratis. Junto con el excelente servicio que solo Arrowhead puede ofrecerle. Llame gratis ahora mismo al número en su pantalla y comience a disfrutar la pureza del agua de manantial de montaña Arrowhead. Ya todos conocen a Royal Prestige. Ya todos saben que la mayoría de ollas con las que usted cocina, como las de aluminio, teflón, peltre y fierro, tienen un alto porcentaje de flomo en su construcción. Y que mire de personas en este país son víctimas de enfermedades graves causadas por esas sustancias. Royal Prestige está orgulloso de presentar las ollas de acero quirúrgico, lo más completo de utensilios de cocina fabricadas con plata, cobre, titanio, níquel y cromo. El mismo material que usan los hospitales para fabricar los instrumentos quirúrgicos. Ya todos saben que Royal Prestige cocina con una olla encima de la otra, ahorrando así en la cuenta de electricidad o gas, llame hoy mismo para una demostración gratis al 1-800-376-2665. Establezca su crédito con Royal Prestige. Exija el sello de calidad Royal Prestige y no acepte invitaciones. Llame hoy al 1-800-376-2665. 1-800-376-2665. Amigos aficionados, desde la capital del estado de Veracruz regresamos para la segunda caída. Mini payasos contra Torerito. Microponan y Supermuñequito. Aquí le está diciendo, mira cómo tengo la nariz hecha, una bola roja. No me vayas a maltratar el rostro, ya se burla de él. Mientras que arriba del cuadrilátero Supermuñequito no deja regresar a Coco Azul. Cabeza de estambre. Aquí la gente le dice que sí le dé, cállense, no me ayudes compadre, parece ser. Esa consigna, mire nada más cómo lo está distrayendo. Y Supermuñequito no lo toca, dice, bueno, si me pegas, hazlo de espalda, solo los cobardes golpean así. Y mire nada más, exprime el coco, lo anjuaga y ya le tendió la trampa el payaso. Me parece perfecto, vean dónde está Coco Azul. Y Supermuñequito no puede regresar porque ya lo agarró tiburón. Y dónde quedó Microponan, ya ve doctor, como Khan. Y mire nada más, ahora en vivo y a todo color le mece el coco burlándose de él. Mientras que aquí aparece un par de malandrines en la segunda. Coco Amarillo cuando Supermuñequito debe de regresar. Aquí tenemos a este tiburón que está haciendo su presentación en su ciudad a través de Televisa. Pero esto es increíble. ¿Cómo es posible que tres auténticos malandrines de siete suelas estén sometiendo a este brillante novillero? Y si hablamos de brillantes novilleros, hay que hablar del enorme Diego Martín Rubito. Un triunfador en toda la línea, un hombre. Está llamado a ser un figurón, el amigo de Rubito se está incorporando. Cuando aparece, esto Rivera es verdaderamente bochornoso. No los pueden sacar. Pues todo pinta como para que los payasitos dejen atrás 23 luchas sin ganar. ¿Payasitos, Rivera? Super payasitos diríamos, doctor, tiene usted razón. Con Supermalandrines. Chaparros pero en trones, vea nada más. Aquí la figura polémica de Tirantitos que ahora sí le da el pasaporte de ingreso a tierras de la golpiza a Supermuñequito. Como se burló de Coco Azul, a él se lo ponen. Bueno, a los tres, vamos a ver. Lo van a proyectar, juego de cuerdas, ahí lo esperan. Preparen, apunten, golpe de antebrazo, guillotina, golpe de codo. Y en fin, qué clase de repasada están dando los payasitos a esos luchadores técnicos. Todo pinta para que estos payasos la hagan por fin. ¡Ah, qué manera de esperarlo! Terrible el castigo sobre Supermuñequito. ¡Y cómo festejan! ¡Qué bárbaro, doctor! ¡Qué patadón le dieron en el rostro! ¡Ese fue un izquierdazo como los que aplica el estupendo Hugo Sánchez Márquez! Y vuelven a repetir color y número cuando aparece. ¡Ahí el cínico del Tirantitos! ¿Para qué estás ahí? ¡Tiburón de agua dulce! ¡Esto Rivera es verdaderamente desequilibrado! ¡Verdaderamente injusto! ¡No es posible que cinco bárbaro! ¡No ve nada más esto! ¡Debería de apenarte, Rivera! ¡No, porque yo no estoy allá arriba! ¡Por mí que le surta en su farmacia a este mataguaguás! ¡A este matapequineses! ¡Vamos a ver nuevamente! ¡Le van a dar! ¡Y sí! ¡No se alcanzó! ¡Quitar Coco Rojo le quitó las manos! ¡Se compadecieron de ellos! Y aquí están los payasos dueños y señores de El Entarimado. La versión mini de los payasos. Luchadores que han causado una polémica, pero solo los grandes la causan. Solo los que están destinados a grandes obras trascienden. Y aquí Micropona. Con todo y su chaparro Manila, ¿cómo lo agarra aquí? Tirantitos. El derribe de Micropona. ¡Vamos a ver! Los micropiernas hacen todo. ¡Su esfuerzo! ¡Oh, ya que tijeras! La gente, claro que le aplaude. No quiere recibir. Se va en banda el payasito. Aquí está Coco Rojo sufriendo. Vamos a ver qué hace Micropona. Bien quitado. Se pega contra el poste. Y va por la venganza. ¡Y la venganza no puede ser dulce! Porque Coco Rojo con la flecha se salió. Aquí con el puro baile espantó a Coco Güero. Y en fin de Micropona. Se lleva los aplausos, mi médico. Así es, Rivera. Se tiene que llevar los aplausos. Porque es un enorme gladiador. ¡Quítate de ahí, cínico Tirantito! Septiembre, mes de la patria, la República Mexicana. Con un enorme orgullo de vivir en nuestro país. Mientras tanto, vaya tirantes originales de este Tirantito Rivera. Te quedaron muy bien el regalo que le hiciste. De verdad, muy ad hoc. Con los motivos de celebración. Y aquí el regaño era porque lo estaba toreando. Y ya lo ponen en su lugar. Bueno, pues le tendrá que cambiar a la táctica el torerito. Porque ya por lo menos el payasito se lo sabe. Aquí una presa de muñeca. ¡Qué bien voló, supermuñequito! ¡Qué hermosa toma de nuestros compañeros de Telever! Dirigimos por Don Rodrigo Silva. ¡El orgullo de Oaxaca! Aquí vamos a ver. ¡Ah, que siquiera ya empezó lo espectacular! Ahí está el Mataguaguas. El Educa Chihuahueños. ¡Y ¡ah, qué bonito enganche! Cuando se pone a luchar, lo hace bien. Y aquí la gente le corre a Ole. ¡Las banderillas! ¡Hasta abajo de la encordado! Ahora sí le salió que ni mandado a ser, doctor. ¡Qué bien! Y la gente se le entrega. Pagó los platos rojos o por güero. Así colocando banderillas. Como si fuera el enorme César Pastor. ¡Qué banderillera de auténticas polendas! Donde quiera que se encuentre el gitano de la verde luna, Arturo Rivera. Ahora recordaremos a Julio Victoria como un compañero verdaderamente estimado. Queridísimo por todos nosotros. Donde estés Julio, se ha de estar yendo bien. Aquí está Supermuñequito con las tijeras sobre Coco Azul. Ya este es un pleito, miren nada más. Sin querer. Una de las cosas que han tenido los mini payasos es esto. A lo largo de 23 derrotas, en forma consecutiva, se han equivocado en serio. Y aquí la plancha. Se arranca la pasión. Le ingresó al cuadrilátero otro. Pero bajó. Y aquí vamos a ver. Se vuelo con un mortal. Un mortal de mi propone. Quedan Coco Güero. Y Tolerito. ¡Ah! Lo pasó, pero se lo vio la conrana. Uno. Dos. Tres. Se enoja tirantitos. ¡Eso halla la pasión y la locura! De manera espectacular. Mira nada más. ¡Ah, qué hermosa nena! Están ganando estos luchadores y las guapas en primera fila. ¡Guácala de pollo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Venga, ingeniero de audio! ¡Saca la casta! ¡Ponga la instabila a la acción! ¡Porque aquí están regresando los técnicos! ¡Amables amigos de Televisa! ¡Qué manera de regresar! ¡Algo está pasando! ¡Fuera los payasos Rivera! ¡Fuera! ¡Oh, este Samantha está preciosa! ¡Los rudos, los rudos, los rudos! ¡Es lo que se alcanza a leer! Bueno, pues... ...no ganaron los técnicos, doctor. Perdieron los payasos por sus equivocaciones. ¡Absolutamente, Rivera! ¿Cuándo será el día que reconozca? No, doctor, es que... ...yo no sé con qué capacidad los... ...luchadores técnicos pueden congratularse. ¡Televisa! Presente en Calapa, Veracruz, con lo estelar de Triple A. ¡Hola! ¡Todos recobamos el baile de grabación como una noche muy especial! Ahora el sesión te ayuda a recordar esta noche inolvidable con tu nueva colección de cuatro discos, Senior Prom. ¡Escucha! Señor Prom contiene 50 de los éxitos más románticos jamás grabados. ¡Vamos conmigo, mi amor! ¡Hey, hey, Paul! ¡Miniac! Señor Prom también contiene éxitos musicales de... ...Brook Benton, Connie Francis, Sam Cooke, Mark Zinney, The Four Freshmen, Ipal Anka. Put your head on my shoulder So darling, darling, stand by me Esta fabulosa oferta de cuatro discos o tres casetes tuya por sólo $19.95 ...o dos discos compactos por sólo $24.95 Así puedes ordenarlos. Hola amigos, bienvenidos a OneDrive's Kia. Esta semana tenemos una venta de locura. Por $1,000 de enganche y $189 al mes recibirá este hermosísimo Kia. Pero llámeme ahorita y le regalaré un radio AM FM, sus ventanas ahumadas. Pero qué espera, llámeme. Le regalaré un tanque de gasolina por la compra de este Kia. Para recibir estos regalos gratis con su nuevo Kia, debes llamar a OneDrive's Kia ahora. ...con su amor, por nuestro amor. ...con su amor. ...con su amor. ...con su amor. ...con su amor. Venga, se quita y mira nada más. Aquí ya están. Siguen las equivocaciones. Algo tienen estos payasitos. De la suerte no le sonríe. Aquí trastabillando y todo. Supermuñequito logró hacer contacto hasta con Juan Marillo. Normal, podríamos decir. Para los payasitos normal. Y por lo pronto, vean ustedes. Nos pregunta a veces la gente, ¿cómo que 23 luchas sin hacerlos? 24, Rivera, 24. Hasta que no acabe, mi doc. Espérenme. A lo mejor es 23. Una. O 23 y un empate. ¿Por qué no? Bueno, decíamos, la gente nos pregunta, oiga, es que lo hemos visto a estos payasitos dos o tres veces en la televisión. Sí, pero hay que recordar que a lo largo y ancho de la República hay muchas funciones. Y donde los han contratado, siempre los han visto perder. Lástima. Mira, aquí lo avientan. Y si no se quita Coco Amarillo, se lo aterriza. Y aquí está. Fallando los tres payasos. Patadas voladoras. Se fallaron en última instancia los luchadores del bando técnico. Aquí vienen los enganches, los derribes, patadas. Vamos a ver a mi crocona que no quería salir. Vamos a ver qué hacen los payasitos. Se animan. Preparen, apunten fuego. Y nada más se van a burlar. Con unos barbajanes, mi dog. Están regresando los luchadores técnicos. Aquí están patadas voladoras. Vamos a ver qué resulta por lo pronto. Uno, dos vuelos. ¡Vaya tope suicida! ¡Tres también! ¡Eso es la locura en Calapa, México! Aquí es. Vamos a amar los amigos. El cronómetro. Está marcando dinamoradamente. Se está incorporando supermuñecito. Este paremito también tiene que arribar. Y aquí vamos el Pepe Pepe. Entre mi crocona. ¡Jala de mi crocona! ¡Ay, ay, 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 ay! No están arribando. Solamente está supermuñecito. Vamos a las alturas cuando aparece. Este hombre acá es el robustiño de un nacimiento. Un payaso inflado. Aquí vamos a ver. ¡Ah! Se equipa el supermuñecito. Nuevamente la suerte parece no sonreírles. Y supermuñecito recargado. Como si estuviera bronceándose. ¡El mojamo está ganando! ¡Súmele usted la derrota 24! ¡A estos salados payasitos! ¡Qué lucha nos acaban de regalarnos hoy! ¡A los no sonreírles! ¡Esos salados payasitos! ¡Y un van a la derrota 24! ¡Saludos rudos! ¡Y a pesar de todo hay que conservar... ¡El buen humor! Apoya Es que es otro tipo de apoyo No, 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 es Jalapa Mira Eso, este es jefe No apoya con doble R Jejeje, jeje, jefe Bueno, pues estamos Caray, tengo que estar triste Ya subió Espectrito Subió Hierrito Estrada Síganle Bueno, pues llegaron a salvar la honra de los payasitos Miren nada más la cara de preocupación de la dama Se armó la revamparamba Subieron los de la siguiente lucha que también es de Minis Y parece que es la única forma en que podrían los payasitos desquitarse Ya se van los payasitos, quedan Espectrito y Hierrito Estrada Los de la siguiente contienda Se van a enfrentar a Octagoncito y Mascarita Sagrada Pero mientras llegan, vean que es Belpa Este Espectrito anda enseguida ¿Y qué decirse es Hierrito Estrada, doctor? Así es Señoras y señores Ha sido una victoria importantísima Ya lo que haga este rudo en decadencia El tal Hierrito Estrada Y este hombre que es un fracasado De la lucha libre Porque Mascarita Sagrada Le quitó la tapa Lo que hagan Rivera ya no vale Ya perdieron estos payasos De manera ilegal se la quitó Mascarita Sagrada Yo no sé de qué puede estar contento Mascarita Sagrada Mascarita Sagrada si se la regalaron la máscara No Espectrito que seguirá siendo un luchador polémico Nunca se la regalaron, Rivera ganó bien No, doctor En serio, vean la repetición Y cómo le dan un billete al Tropicasa Nada, nada de eso, Rivera, acepta No, yo acepto que Que ganó Mascarita, pero con recursos ilegales ¡Ah, caray! ¡Eso es de luz! Aquí, bueno, ya se viene anunciando Mascarita Sagrada y Octagoncito Ya se suelga el encordado Se arma la locura en este escenario ¡Se calaba! El riterío supera todas las expectativas Que pudiéramos dar de voz Ya aparece por ahí Chabelote y Tropicasa como refer Mascarita Sagrada Está dándole un golpe de antebrazo terrible Llegaron a salvar ¡Uf! Llegaron las urgencias Llegaron los salvamentos Y qué enganche está dando Mascarita Sagrada A este que es Guerrito Estrada Así que relevo sencillo, doctor Dos de tres caídas Y hasta donde la garganta aguante Así es, amables amigos de Terevisa Hoy en Calapa, Veracruz Es la auténtica locura Con estas mini superestrellas De la estelar triple A ¡Vean a la almacenadora! ¡Vean a la almacenadora! ¡Qué manera de proyectar! ¡Esta es la cuota de talento! ¡Esta es la clase! ¡Este es el topo de distinción! ¡Con afecto para los ricos ricos ricos! ¡Qué te parece! ¡Vean a la almacenadora! ¡El factor sorpresa fue fundamental! ¡Vean a la almacenadora! ¡Si no llegan a atacar por traición! ¡Juro que Guerrito y Espectrito ya estarían ganando! ¡Pero bueno! ¡Se les apareció el chamuco vestido de luchador! ¡Y pues se llevan la primera caída! Además ya agarraron muy cansados Este señor feliz y contento Además ya agarraron cansados a los rudos ¡De qué bárbaros! ¡Prendieron la mecha! Televisa presente en Calapa Aunque ganen los guájala de pollo Este miércoles en Santa Anita Oak Tree inaugura la temporada de carreras de caballos pura sangre Disfrútela en Santa Anita en vivo O transmitido simultáneamente en Hollywood Park y Los Alamitos Acompáñenos este miércoles Y reciba gratis una carra de colección para cerveza Celebre el 25º aniversario de la temporada de carreras de caballos pura sangre de Oak Tree Destacando a campeones como el gran John Henry, Cotashan y Skywalker Gratis, una carra de colección Este miércoles en Santa Anita, Hollywood Park y Los Alamitos Cuando yo jugaba me daba un hambre ¿Qué crees que son a ti? Los burroneros siempre comemos más Ahora en McDonald's hay varias comidas super económicas para elegir a $2.99 cada uno ¡Hijo de! Con papitas grandes y Coca-Cola mediales una comida para apetitos de grandes lindas ¡Ay! Pero te pasa que nadie come más que Sansón ¡Eh! ¿Me dejaron algo? Lo que quieres aquí está en McDonald's de hoy ¿A dónde iría en el mundo si no existiera Las Vegas? Podría pasar a las páginas de la historia O de la fantasía Pero si quieres ser parte de ello Hay un solo lugar Con nuevos hoteles Entretenimiento Y emoción que usted aún no conoce Solo en Las Vegas Resitos de oro, papá Resitos de oro, mamá Un tono rubio me da Y yo no vuelvo a llorar Resitos de oro, papá Resitos de oro, mamá Resitos de oro, shampoo Grisí Resitos de oro El shampoo de manzanilla Grisí Para los años dorados de sus niños Busque el shampoo Resitos de oro de Grisí En su mercado favorito El shampoo Resitos de oro Con ingredientes de origen natural Es para los años dorados de sus niños ¿Tienes problemas con su crédito? Ve a Clear of Fort Tenemos cientos de carros donde escoger Usted podría llevarse una a su casa hoy Mírese G92 Solo 89 dólares al mes Un pro de 90 con quemacocas Solo 159 dólares al mes Un Tourist de 90 con asientos de piel 139 dólares al mes Un AeroStar para 7 pasajeros Solo 209 dólares al mes Un Ranger 89 automático 89 dólares al mes Coleto Fort, Pacific Coast Highway Una milla a la oeste del Harbor Freeway Reportando del traficóptero Jorge Harry Hoy me acompaña mi papá ¿Y desde qué veo por qué nuestra gente Necesita a los defensores? Un 806-36-36-36 Un año de experiencia En accidentes de motocicleta y de autos ¿Podrían ayudar al conductor Y sus pasajeros lastivados Consiguiéndoles un médico Y la máxima compensación monetaria? Sin cobrarle hasta que gane su caso Llame al 1-806-36-36-36 Pero que accidente más de 1-806-36-36-36 Es problema resuelto Viste que a los suyos Lleva sus sueños realidad Facilísimo le hará ganar el pasaje a sus recuerdos En facilísimo lo mandamos volando Lunes a viernes a las 7 de la noche No se lo pierda Luisa se despertó en el calor frío Se acordaba de haber ido a la fiesta la noche anterior Y de haberse emborrachado por completo Ahora, ¿quién es ese tipo en su baño? ¿Qué hicieron anoche y el tira? Luisa se dio cuenta que contrario a todos nosotros Ella era un dibujo animado Ten droga Te pones estúpido Te da el sida Bueno, está iniciando la segunda caída En esta arena calaza Llega a mover las cuerdas Masarita Sagrada Este duelo añejo clásico Y la rivalidad que crece Vamos a ver espectrito Mario Jiménez se llama Aquí llega Hierrito Estrada Vaya a hacer de las suyas Y escapa lo que Octagoncito le hubiera querido hacer Así que empieza con el encordado a correr Y se para Miren nada más Esta es táctica ruda Qué bien Hierrito Estrada ¿Cómo sabe burlarse de sus rivales? Aquí se quedan de fauna Ya no lo vi Esto es un fauna Jamaica, doctor ¿Cómo no, Rivera? Re contra el re Jamaica, doctor Esto, Rivera, es ofensivo Para los buenos costumbres No, doctor Es que no hubo delito que perseguir Vea nada más A mascarita sagrada Esto sí, ya Ya es ilegal Que le estén agarrando la pierna Que haya cuerdas Y quiere que griten Que le quite la máscara Y vea cómo tiene Hierrito a mascarita sagrada De los dos pies Y le huele a gruller Y lo suelta inmediatamente Nada de eso le huele A Fuchi A Verde Bosque, Rivera Pero Bosque ya en extinción Después de que pasaron los caladores Aquí se vuelve a quejar de fauna Mascarita sagrada Miren nada No es fauna ¿Cómo se queja? Es un chaparro quejumbroso Así por lo pronto Es presidente de la liga De la toronja Y dicen que Espectrito No canta mal a Rancheras Que es vicepresidente de esa liga De los cenojones Miren nada más El atazón que se estaba dando Octagoncito Del verbo llegó Hierrito Mientras tanto Amables amigos de Televisión Esta Es la segunda Segunda caída Regresa Ay, 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 ay Esa es una falta, Rivera ¿Cuál, doctor? Esa es una falta, Rodrigo Silva Regrésala O tú también Ya te vas a convertir en rudo Es verdaderamente Hay complicidad de Silva Contigo por no repetir, Rivera No, para nada Lo que pasa Es que todo el mundo vio Que no fue Para qué desperdiciar La cinta en regresar Retro No fue para un doctor Bueno, por lo pronto Tenemos la continuación De este combate Está en serio La rivalidad creciendo Caracoles que azotó Le dieron Octagoncito Vamos, ay, Hierrito Está por lo pronto Octagoncito Qué bien Hierrito Lo enganchan A fin de cuentas Oiga usted Nada más El alarido del público Le vuelve a repetir Con una pasada En todo lo alto Y lo azotan No lo engancharon Engancharon ahí Engancharon ahí Miren nada más La espectacularidad De este hombre Que es el mini Del jejejejefa Jejejefa Jefa, jefa, jefa De Octagon Ah, pues le faltaron Como 10 metros De piernas Y aquí Hierrito Dice Por la gloria del Pumota Y hasta las primeras islas Ahí las guapas dicen Uy, mala onda No, que vino este Es espantarnos Esto jamás lo podrán hacer Los rudos Rivera Sale duro Vamos con este Robusto Malandrín Vaya antebrazo Que le mete aquí Este Hierrito Estrada Hazte Hazte respetar Pepe, Pepe Traficazos O también Te vas a convertir En cómplice De las malas artes Ahí está El chevelote De Guadalajara El rey de las tortas Ahogada Rivera Es un referi Superimparcial Aquí a Mascarita Ya lo con Es Malandrín Bien, Arturo ¿Qué pasó, mi dos? ¿Cuál referi Le cae bien a usted? El tirante No, ahí No, al tirante Lo vomito Lástima que sea carocho Es huido Lo ya me dijeron, doctor Que tiene un póster De él ahí Cerca de su recámara Para cuando lleguen las noches Dice Adiós, tirantitos Protégeme De los malandrines Aquí por lo pronto Tenemos Ah, octagoncito Cómo lo toman Quiere hacer el relevo No se vale No se vale Claro Voy a buscar Al señor Licenciado Enrique de la Rosa Para ejercer una demanda Por esa calumnia Rivera Mejor vamos a buscar A Pepe Ajo Ay, 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 ay Figurón del puerto A Gerardo Gil Al Charro García En fin Grandes amigos Aquí en Veracruz Privilegio Estar en esta tierra En todo México Y aquí los patadones Terribles de espectrito Y se viene a burlar De la gente Que griten Octagón, octagón La gente cae En el garnito Se chifla Y es lo que quiere Ah, se equivocaron Y se enoja A Gerrito Y aquí los rubos Arreglan sus problemas Vamos a ver Qué sucede Y se dieron En serio Y aquí por metiche Qué bueno Ya ves Ya ves doctor Cómo los rudos Se arreglan Como hombrecitos Lo que nunca Harán los técnicos Eso jamás Se lo recomendamos A los niños Estos rudos Carecen absolutamente De la coherencia Para el diálogo Vean nada más Aquí cómo proyectan A este que es Multicampeón Nadie con la clase De mascarita Vean nada más Dos y Rivera Esto reitero Te debe de apenar Solamente así puede Ah, caray Pues ya no tanto doctor Aquí Vamos a ver A ver si no se equivocan Agárralo bien Ahora sí Así no se equivocan Ah, paulio Paulio a su compañero Paulio a su compañero Dos Tres Y a Espectrito Se van a los dos filores Por querer pauliar a mascarita Paulio a Gerrito ¿Qué lucha hemos visto? ¿Qué lucha hemos visto? A Espectrito Está plenamente desconcertado Bueno pues en dos al hilo No ganaron los técnicos Autogol de los rudos Ah Solo estábamos dando el triunfo Y estaban abajo del encordado Regresaron faltando un segundo ¿Qué lucha hemos visto doctor? Ay, 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 ay Se ha vuelto a poner de manifiesto La enorme clase De este queso octagoncito Un hombre que está gladiando Como en sus mejores tiempos Por el otro lado también tenemos a este Que es mascarita sagrada Que está hecho Un gigante amable Los amigos De la lucha Estelar triple A Cuando aquí tenemos amables Amables carochos en primera fida Invitados de Rivera No, no Y son técnicos Jamás caduqui Miren Yo no sé De qué se pueden sentir Orgullosos los técnicos Los que se ganaron solitos Fueron los rudos Así que Caracoles Ya Ay, ay, ay Amables amigos de Televisa Presentes con la estelar triple A En Jalapa de la Cruz Acabo de recibir un cable De tu abuelita Rosario ¿De veras? ¿Por qué? ¿Ocurre algo? Anuncia su llegada a Chile ¿La abuela viene a visitarme? No, Ana Rosa Viene a buscarte Quiere llevarte a México Para que te cases Con Octavio Montero El neón produce una suave luz De una calidad increíble Es práctico y seguro Con sus bolsas de aire Es económico Y requiere muy poco mantenimiento Vienen diferentes colores Para discernir su diseño de cabina hacia el frente Y está equipado para iluminar tu vida León al neón 10.000 para empezar 13.700 bellamente equipado Nadie hace el pollo tan rico Como el pollo loco Porque lo sazonamos y lo asamos Según la receta mexicana original Yo siempre le digo a mi familia Vamos al pollo loco Dese una vuelta por el pollo loco hoy mismo Y compre 10 piezas del auténtico y doradito pollo a la parrilla Tortillas y salsa Por solo $7.99 Otra gran oferta del pollo loco El pollo loco El favor de mi tierra natal ¡Es Luis! ¡Luis! Oye Luis, tu canción es un exitazo ¿Una cerveza? Bueno, pero lo invito Coors Light La barra de plata Luis, un autónomo Buenísima, ¿eh? Está pegando Luis, ¿cómo le hiciste? Al llegar a este país Practiqué mucho Aprendí el idioma Y siempre mantengo una buena imagen Lentamente elaborada Coors Light Es la que está pegando Gracias por el consejo Y los boletos Por fin llega la banda Hacienda Cristal Lunes, baile hasta que se canse Gratis Miércoles, venga, escuche el mariachi Y baile con la banda Pantera Show Gratis El jueves, nuestro fabuloso concurso de piernas El viernes, la banda Guarepita El sábado a los chavos Guadarrama Y el domingo 2 de octubre Al grupo La Migra Con Sacramento Recuerde Al grupo La Migra Con Sacramento Y el próximo 7 de octubre A la banda Arcángel R15 Como la super planita De la compañía de gas Mi misión es darle El más eficiente servicio Brindándole calor de hogar Y sugerencias Para ahorrar energía Y dinero Y mi misión continúa Contestando sus llamadas Las 24 horas del día Y visitándolo Entre 7 de la mañana Y 8 de la noche La super planita De la compañía de gas De gas company A su servicio y con gusto Hola, ¿qué tal mis amigos? Quiero invitarlos para que vengan a conocer El Marqués Night Club Y restaurante Un lugar con ambiente sano y familiar Por fin lo que usted andaba buscando Con una música como esta Con un ambiente como este Con una barra como esta Para su paladar Un rinconcito para él y para ella Y los viernes y los domingos La entrada es completamente gratis Para todas las gamitas Y el lunes El gran programa Noches zapatillas Con el mariachi corona Véngase al Marqués Y termine con el estrés Esta es KWHY Televisión Canal 22 Los Ángeles ¡Lleva la ley americana! Suelo México Contra Estados Unidos Sino representante de la nación De las barras y las estrellas Oriundo de Los Ángeles California Antes idolatrado Hoy Hecho un verdadero figurón De los encordados Su única expresión Para los aficionados Técnicos es Come tortillas duras Aquí está De Los Ángeles California Con amor al mundo ¡Misterioso! ¡Eh! ¡Las nieves! ¡Eh! Y este hombre es polémico En serio El nevero mayor Es un grande de los cuadriláteros Amigo de la pasión Y de la violencia No lo inviten a ningún lado Le rechocan Los buenos modales ¡Ai! ¡Kile! ¡Ai! 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 Es uno de los integrantes De la tercia más polémica La de los gringos locos Estaba muy equivocado Alinear Al lado De los técnicos ¡Él es mucha figura! ¡Él es mucha figura! ¡Él es mucha figura! El que alborota la gallera El que alborota la gallera ¡Él es el rey de Exuplec! 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 ¡Él es la rey de Exuplec! ¡Él es la rey de Exuplec! ¡Él es la rey de Exuplec! El primer de la día 2, un hombre que surca los aires, hoy de la querida Jalapa, señoras y señores, el hombre que dice ¡Viva México! Septiembre, mes de la patria, todos apoyando a México. ¡Viva México,ya es la fuerza! ¡Viva Flipit tabla, lo de la soberanía nuestraiza! ¡Viva Flipit tabla, la suficiente! ¡La importancia de vivir en México! ¡Este es volador! ¡Vamos a recibir con palma a este que es el nuevo ídolo de la juventud! ¡Kevin! 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 ¡Freda! ¡Kevin Metal Rivera! ¡Kevin Fresa! ¡Kevin Metal! ¡Kevin Fresa! ¡Kevin Fresa! ¡Kevin Fresa! ¡Jessica Fresa! ¡Senhoras y señores! ¡Con estas percusiones del enorme maestro Tino Contreras! Aparece el ídolo de las mujeres de México, natural de Monterrey, Nuevo León, este es Latinoven. ¡Lucharán a ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo! ¡Capitán del bando que va a ganar de los rudos, Ice Killer! ¡Y Capitán del bando de los científicos! ¡Aparece el Capitán del bando de los científicos! ¡Latin Lover! ¡Señorita, él y Heavy Presa! Bueno, doctor, ya está en la contienda. Heavy Metal, si pierde Heavy Presa, si gana. Así están dadas las condiciones. ¡Venga, sótalo bien, mi killer! ¡A este nene! ¡Mira nada más! ¿Por qué insistes en que son nenes, Rivera? ¡Ay, sí, son las bonitas del cuadrilátero! ¡Aquí vienen los hombres! ¡Y estos son Ice Killer, el misterioso! ¡Y el gringo mayor, en este caso, Eddie Guerrero! ¡Qué encontronazos! ¡Son superestelares y polémicos! ¡El rey del supleque! ¡Para que se eduque! ¡Para que vea a este presón! ¡Cómo se lucha en el bando de los rudos! ¡Ponen al volador! ¡Y ahí está! ¡Fíjate, como no puede el volador ser buen luchador, tiene que buscar el apoyo! ¡Ahí se agarra la bandera y todo! ¡El volador está dudando, Rivera, de que sea buen luchador! ¡Es el mejor, el volador! ¡No lo dudo! ¡Afirmo, es pésimo! ¡Oh no, doctor! ¡Es malísimo! ¡Absolutamente, Rivera! ¡De veras, doctor! ¡Mírenlo! ¡Ahí está! ¡Ahí está su ídolo! ¡Viene, Rivero! ¡Venga! ¡Y venga el hijo de Don Beto! ¡Este misterioso! ¡Mala onda, no, carnal! ¡Ahí están los nenes! ¡Así no habla, Kevineta! ¡Así hablan los fresas! ¡Y metal es fresa! ¡Eric fresa! ¡Eric Strokeberry para servir a usted! Por lo pronto tenemos como a volador, ya le arruinaron el rostro. Le pasó un suelazo en la frente a Iskiller. Y sí tiene que huir, mientras tanto, la carga es para el hijo de Pepe Casas. Y aquí Iskiller se regocija. ¡Vean cómo tiene que huir a Heavy Metal! ¡Y se enoja el nene! ¡Se enoja el nene! ¡Y aquí está! ¡Sí! ¡Sabes cuándo, nene! ¡Nunca! Aquí refugiándose ya parece que carga baterías. ¡Y misterioso! ¡Se lo deja Iskiller! ¡Entró muy sabroso! ¡A bailar el oso! ¡Pero no! ¡Este chamaco está muy pulgoso! ¡Aquí tienen ustedes, amables amigos, a este que es el traidor más grande del mundo cuando viene de la porción sideral! ¡Este que es un luchador que se echó a perder cuando se fue al bando de los científicos para que aparezca a Iskiller! ¡Un gladiador que merece mejores oportunidades porque ha demostrado que es un elemento verdaderamente importante en el bando de los rudos! ¡Aquí trata de incorporarse! ¡Este que es el nuevo ídolo de la gente! ¡Qué sabe! ¡El consentido de la fanaticada! ¡El adorado de las mujeres! ¡Ídolo de las mujeres! ¡Ex cantante de rock and roll! ¡Es este Latin Lover! ¡Cuando aquí tenemos amables amigos de Televisa, saludos a todo el estado de Baja California! ¡Saludos a Mexicali a los Cachanillas! ¡Saludos a Tijuana! ¡Cuando vamos a ir a las alturas y de esta manera, Riberiña! ¡Qué le parece, doctor, la felpa que le están dando! ¡Bienvenidos a la Feria del Moquete! ¡Fuera! ¡Fuera el nene! ¡Y es el capitán! ¡Cómo queda el nene zarandeado! ¡Y ya el grito de México, México! ¡No, no se equivoquen, señoras y señores! ¡El grito debe ser! ¡Garruda, garruda, garruda! ¡Vivo! ¡El golpeador en serio, el grito de México! ¡Mira nada más! ¡Qué punto tenemos! ¡Aquí está misterioso! ¡Que quiere darle de todos modos al volador! ¡Empezaron bien, pero terminaron perdiendo! ¡Normal, doctor! ¡Ahí vas a ver, eh! ¡Tú me pegaste muy fuerte! ¡Ah, para eso me gustan los técnicos! ¡Guácala de pollo! Televisa presente desde Calapa con la emoción. ¡Este es el A, triple A! Que muy feliz prepara su boda, pero no cuentan con las jugadas que les depara el destino. ¡Garruda, muerto! ¡Garruda, me! ¡Garruda, muerto! ¡Garruda, muerto! ¡Garrada! ¡Qué clase de mujer crees que soy! ¡Voy a casar con Antonio, tu hermano! No se pierda Jorge Rivero, Antonio Aguilar y Claudia Islas en Volver, Volver, Volver. Este lunes a las 5 de la tarde en su pantalla 22. Hola, todos recordamos el baile de graduación como una noche muy especial. Ahora el session te ayuda a recordar esta noche inolvidable con su nueva colección de cuatro discos Senior Prom. Escucha. Señor Prom contiene 50 de los éxitos más románticos jamás grabados. Señor Prom también contiene éxitos musicales de... Benton, Connie Francis, Sam Cooke, Mark Zinney, The Four Freshmen y Paul Anka. Put your head on my shoulder. So darling, darling, stand by me. You all are going to be here. One summer night. It's much too late. Esta fabulosa oferta de cuatro discos o tres casetes tuya por solo $19.95 o dos discos compactos por solo $24.95. Así puedes ordenarlos. Para saber por qué el agua de manancial de montaña Arrowhead es diferente a otras aguas en botella, hay que volver a las fuentes. En el caso de Arrowhead, eso significa ir un poco más lejos que la mayoría. Dejar atrás a esos que filtran el agua de la llave o usan la de algún pozo local. Y llegar hasta un manantial que ha estado corriendo por miles de años. Por eso Arrowhead es pura agua de manantial de montaña. Y lo mejor de todo es que usted no tiene que subir hasta allí para disfrutar de su frescura. Porque Arrowhead se la lleva hasta su puerta. Llame sin cargo este número y reciba un mes gratis en el alquiler de un surtidor, refrigerante y dos botellones de Arrowhead gratis. Junto con el excelente servicio que solo Arrowhead puede ofrecerle. Llame gratis ahora mismo al número en su pantalla y comience a disfrutar la pureza del agua de manantial de montaña Arrowhead. ¡Qué manera de iniciar la segunda caída, señoras y señores! ¡Miren nada más! ¡Ya perdió la dimensión! ¡Este volador y heavy metal! ¡Ya que había golpeado Andrés y el chabelo! ¡Perdió la dimensión! ¡Está tan enojado Eric Casas! ¡Que ya no sabe ni quién es su rival! Y aquí por lo pronto, ¡qué manera de estar golpeando de estos rudos! ¡Cómo están maltratando a heavy metal! ¡Al nene no le va mejor! ¡Ahí está su ídolo! ¡Parece gritarle! ¡Y heavy metal sale por cuerdas! ¡Mírenlo! ¡Lo están agarrando de la pierna! ¡Quiere Pepe Casas defenderlo! ¡No se deja Ice Killer! ¡Qué lucho no lo estamos viendo, mi querido doctor! ¡Estamos viendo una enorme lucha, Rivera, por la clase de los científicos! ¡No pueden decir lucha porque los rudos no saben gladiar! ¡Pero cuál clase, Silón! ¡Están dando lástima! ¡Es lo único que sirven los técnicos de diversión de los rudos! ¡Aquí por lo pronto! ¡Miren nada más! ¡El pleito entre heavy metal y el chabelote! ¡Parece que reacciona heavy metal! ¡Reaccionaba! ¡El verbo lo aplacó Ice Killer! ¡Qué luchador estamos viendo en Ice Killer! ¡Llega misterioso a descontar a la fin lover! ¡Me pegó este señor! ¡Yo lo voy a cruzar, eh! ¡Yo no soporto eso! ¡Va! ¡Usted déntrele! ¡Si va a entrarle a la feria del boquete, súbase! ¡No pida permiso! ¡Véanlo! ¡Véanlo, doctor! ¡Véanlo! ¡Tiene miedo de enfrentar al misterioso! ¡Y ya que lo encara, le meten al chabelo! ¡Y el chabelo se interpone! ¡Qué inteligente es misterioso! ¡No cabe duda que los rudos! ¡Inteligente de Don, de Rivera, por Dios! Mira cuando el misterioso Doc siente que ya le van a caer los saboneros en quincena y pone al referí el saludo rudo antes de maltratar a la mala persona que es el volador. ¡Este sí es mala persona! ¡Qué bárbaro Rivera! Traicionar un compadre, doctor, es lo peor del mundo. ¡El traidor es el estadounidense! Cuando aparece un desavecindado en Canadá, un asito en el espacio y otro oriundo de Los Ángeles, California, Arturo. Bueno, pues aquí tenemos a este que jugó hockey en Canadá y ahora es violento, irascible. ¡Vamos a ver! ¡Vuélvate! ¡Ah! ¡Qué terrible! Por no soltarse de la cuerda, que te duele el labio. Y está enojadísimo Heavy Metal. Está enojadísimo. Y el que se enoja pierde. ¡No se asustó de la cuerda cuando le iban a aplicar la catapulta! ¡Vaya golpe en el labio! Aquí llega a poner paz este que es Ice Killer. ¡Vente! Le dice yo te azoto. ¡Vamos juntos a darle! ¡Se quita! ¡Y si no es por la equivocación ruda, yo no sé cuándo, doctor! ¡Este es el regreso, nobles amigos de Televisa! ¡Dale! ¡Dale! ¡Este es un impostor! ¡Totty Lover con lo quieto! ¡Nunca recibe ningún rumbo! ¡La gente está verdaderamente metida en la mesa! ¡La ropa es una plaza preciosa! ¡Esta es una arena bellísima! Y queremos agradecer a la comisión de boxeo local, el estimado papelera Ortega, que es el presidente fue boxeador Arturo, y como le ha dado facilidades al estalar triple A. Porque sabe que le responde, y el público es la mejor respuesta. Aquí ya Kevin Metal, arriba del encordado, abajo, Volador pegándole a Eddie Guerrero. Aquí queda Eddie Guerrero, el hijo de Godi. Este también ya está escribiendo leyendas como Rudolf Warke, su señor padre, que está gladiando, como diría el mago, se tiene en otra galaxia, a galaxia. Entró Volador y misterioso sale, táctica 100% ruda, y que no oiga a los chiflidos, es la consigna. Ya lo tranquilizó exactamente, aquí le dice, entra al estuos, al Ice Killer, al nevero, que se distrajo un segundo, un parpadeo, puede costar la derrota. Pero era táctica ruda al 100%, aquí ya le ponen, se agacha Volador. Se llevan a misterioso, ahora Ice Killer le pone salida de bandera, no, no alcanzó a ser total, se burla, este misterioso. Y vamos a ver qué pasa, lo soltó, lo soltó al killer, y vaya golpanazo doctor. Esto y más se merecen Riveriña. Y como lo duro con él, aquí amables amigos tenemos, aquí está borrándose, Eddie Guerrero, un hombre que junto con su frío, el enorme. Y ya lo hicieron bailar, pero las calmadas doctor. Hicieron historia, vean cómo somete. A este que se ha ido en el Reggio Montana, atención Monterrey. Muy pronto la cumplea en tu ciudad. Mientras tanto Chavelote, el magnate de la torta ahogada de Guadalajara. Atención Guadalajara, pronto la cumplea en tu ciudad. Ya lo hicieron bailar, pero las calmadas doctor. Al nene lo están humillando. Pero por qué nene Riveriña. El nene quiere su papilla y vamos a ver aquí engancha. Qué clase de luchadorazo es Eddie Guerrero. Qué patadas le ponen al luchadorazo. Ya no lo vuelvo a lavar. No sea que me lo maltraten. Está bien puesta la patada, aunque el Chabelo llame la atención. Aquí sí pues hay que reconocer. Y se encuentra Nice Killer con Heavy Metal. Va perdiendo, por eso es Heavy Metal. Aquí se aferra como se aferraría cualquier burócrata a la pecera antes de las 8 de la mañana. Aquí a este salto. Algo descompuesto, pero con mucha voluntad. Qué clase de rana acaba de poner. Heavy Metal. Uno, cuenta su papá. Dos, tres. Se me hace que había cuerdas de por medio y el papá las perdona. Aquí el paquete total. Se me llevó en la enredadera. El paquete por un lado. Bueno, caray. Y misterioso y volador en terrible corretiza. Ya se fue a los bastidores. Pero rendidos dos rudos. Empata la contienda. Guácala de pollo, doctor. Esto es auténtica. Auténtica cobardía. Este es un cromo. De los auténticos gladiadores rudos. Los que pegan y huyen. Esto, Rivera, debería de bochornarte. De sentirte mal. Pero vean aquí. Este siempre de dos, Rivera. Mala persona. Malas personas, Conan Rivera. No, ese es rudo. Bueno, en lo que regresa misterioso, nosotros les decimos que Televisa está presente en esta locura llamada Arena Calapa con la estelar triple. Cuidado con ese accidente en el Freeway 5. Si usted fue víctima de un accidente, recuerda... Llame a los defensores en 806-36-36-36. Después del accidente, el abogado de los defensores me atendió en español. Nos consiguieron un carro rentado mientras arreglaban el mío. Nos consiguieron un buen médico y la máxima compensación monetaria. Tome 5 minutos y llame al 1-806-36-36-36. Accidente más 1-806-36-36-36 es problema resuelto. Tener cable en la casa es lo mejor. Sin cable la vida es más aburrida. No vacíes de más. Conéctese hoy a Cable TV y Canales Premium porque Cable TV le brinda todo lo que busca en televisión. Con una multitud de programación más informativa, más espectacular, más musical y más deportiva. Estos canales esmeran más para dar algo mejor al público. El cable se adhiere a mis necesidades. Y sume de Canales Premium. HBO, con películas y mucho más en español. Showtime, películas y más en su idioma. Cinemax, una gran variedad de películas también en español. Y The Movie Channel, una película cuando usted la quiera. No deje escapar esta oferta especial. Conéctese hoy a Cable TV y Canales Premium por menos. Llame hoy mismo al número en la pantalla y aproveche esta oferta. Instale Cable TV y Canales Premium por solo $9.95 cuando se suscribe a Cable TV y Canales Premium. Yo les digo que lo pongan porque esta es una buena inversión. Cable TV y Canales Premium. El cable es magnífico. Se puede cambiar la vida. Desde hace 18 años, mi padre, el capitán Echeverría, les dice, nadie vuela más barato. Compren las Panamericanas que tengan su imagen. El año pasado vendimos 400 mil boletos por 90 millones. Tanta gente no puede equivocarse. Llámenos al 250-8700. Porque a México, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Padre, Colombia, Venezuela, Ecuador, Lima, Lapa, Río, Santiago y Buenos Aires. No es posible. Nadie vuela más barato. Presentamos el Ford Contour. El auto del futuro hoy. Tecnología avanzada en dos motores completamente nuevos. Uno, el Z-Tec de 16 válvulas, 125 caballos de fuerza y gran rendimiento que da hasta 35 millas por galón en la carretera. El otro es el motor Duratec V6 de 24 válvulas que puede llegar hasta las 100.000 millas sin un tune-up. El totalmente nuevo Ford Contour. El auto del futuro hoy. Ya le dio hambre, ¿verdad? Y si además está medio cansado, venga a reponerse a Pescado Mojado. Con un delicioso cóctel vuelve a la vida. Abundante y surtidito de todo. Pulpo, camarón, almeja y abulón. Y no más 5.29 toda esta semana en todos los restaurantes Pescado Mojado, incluyendo Santana y Lindu. José, ¿a dónde vas? Por nuestro amor. Por nuestro amor. Está dando inicio la tercera caída. Bueno, pues aquí siguen los dimes y diretes. Ya Misterioso le rompió la máscara al volador. Y cuando quiere descontar a su ex compadre, llega Eddie Guerrero a poner orden. Mientras que Ice Killer vean nada más qué clase. No, no. Jamás fue foul. Y lo reconoce Heavy Metal. Mis respetos cuando un luchador sabe reconocer. Y ahí su papá dice, pues de acuerdo totalmente. Pues no queda más que reconocer. Y a el saludo rudo de un rudazo que es misterioso. Se aparece recién llegado el cerro de la silla para que le paseen sus torneadas pompis. La región del Aguayón se estremece en la persona del Latin Lover. Cagarrones cada vez que estos hombres se encuentran. Mi querido médico, qué manera de faltarse al respeto. Por eso forma parte del antagonismo luchístico Rivera. Aquí tienen ustedes a este que es el ex jugador de hockey. El hombre que quiso militar con los Kings de Los Ángeles. Allá en el fórum de Inglewood en California. Pero no dio la talla porque era rudo. Ahora está luchando cuando aquí tenemos en la escena a este que es el ídolo, nuevo ídolo de la lucha libre. El neo-leonés Latin Lover. Aquí tiene, ¡ay! Lo está jalando Rivera. Debe de descalificarlo si tiene valor civil este tropicazo. Mejor se quitó. Valor yo creo que sí tiene. Pero también prudencia. A ver, nene, cuántas muelas picadas tenemos. Esta es la respuesta de misterioso sobrevolador. Lo hizo enojar. Y el que se enoja pierde. Venga un suplex. Venga, mi Eddie, enséñeles. Y enséñeles, mi Ice Killer, cómo se aplican. Venga, enséñeles lo que es corner suplex. Venga, uno, dos. Con dedicatoria, Monterrey. Y al paso, Texas. Y la sonrisa irónica. Es un luchadorazo. Y cómo va a decirle a la cámara. Ahí, ¡es muy malo! ¡Estoy de acuerdo, Eddie! ¡Es malísimo el nene! No es malo Rivera. Un lance que cuaja en los rudos. Ahora esquina en la trae contra Pepe Troficazas. Está estrangulando a este que es el más justo de los gladiadores. El más justo de los referís. Los justos son los técnicos. Aquí van en el tete a tete. ¿Por qué? ¿De dónde sacaste lo de Heavy Fresa Rivera? Porque presume de qué música muy acá de los trituradores del tímpano. Y los enemigos de los decibeles. Y cuenta lo que a muchos. En Miguel con su segundo romance, por decir. O la cumbia del guácala de pollo, por otro. Por mencionar otro ejemplo. Eso es música. ¡No sus miles tamborazos! Vamos a ver qué trae aquí en la cintura. Este misterioso. ¡Ah, ya sacó! ¡Hay un tenedor! Esto se lo hizo. Esto se lo hizo a Torero en otro en California. Torero paró con 13 puntadas en el hospital. ¡Ya está sangrando! ¡Ese es un salvaje, el rey del tenedor, doctor! ¡Esto, amables amigos de Televisa! ¡Es inaudito! ¡Brota la sangre, por botones! ¡Ese es el acercamiento y continúa! ¡Aquí deben de descalificarnos llegar al día! ¡En que lo trae su interés, doctor! ¡Para la revisión! ¡Qué manera de sacarle la sangre de la fuente! ¡Por eso Rivera! ¡Esto es solo una fase! ¡Esto lo medimos en lucha, Rivera! ¡No! ¡Es una enemistad terrible! ¡Y mira, justo lo guardó cuando llegaba Pepe Casas! ¡Y dice, yo no traigo nada, no traigo nada! ¡Fue de un estornudo que se abrió! ¡Y ahora contra el postre para rematarlo! ¡Oh, totalmente ultra ilegal! ¡Ultra ilegal lo que hace misterioso! ¡No se justifica con nada, pero... ¡Rivalidades lo son! ¡Y aquí el nene brincando! ¡Quiere bailar un oso! ¡Pero sabroso con Eddie! ¡Y Eddie es lo que tiene nada más! ¡Qué clase de tipo tan sensacional! ¡A Heavy Metal ya lo llevan! ¡Lo azotan Ice Killer nos está demostrando! ¡Que hoy es el día de su consagración! ¡Qué clase de castigo a Heavy Metal! ¡Mientras arriba ya volador! ¡Vamos a ver, abajo! ¡Si algo quedó de nuestro camarógrafo, avise! ¡Arriba de las cuerdas! ¡Ya la reacción es por la locura, doctor! ¡Y la gente está pidiendo otra, otra, otra! ¡Y el trasanto! ¡Y en esa entrada de incorporarse! ¡Aquí aparece por favor! ¡Está sangrando y vamos a lo que es la enorme reacción! ¡Se incorpora para acá Chabelote! ¡Por eso hay en Guadalajara que tiene que dar con todo! ¡Garga con todo a este Chabelote! ¡Bueno que se equivocan los malandrines! ¡Rudeno! ¡Pues yo creo que más que nada el orgullo es lo que está sacando a flote el volador! ¡Havy Metal reacciona para la causa y qué clase de espantiza! ¡Sobre el nevero de arriba del exbordado! ¡El neve contra Eddie Guerrero! ¡Que no le saca la batalla! ¡Claro jamás! ¡Aquí quiere poner el suplex! ¡Pero también lo tomaron! ¡Y se insultaron a Eddie Guerrero! ¡Mientras Ice Killer en primera toma está siendo golpeado por Heavy Metal! ¡Qué clase de lucha estamos viendo! ¡Violenta, salvaje, cruenta, sangrienta! ¡Otro suplex! ¡Suplex que hace huir así de esta manera a Eddie Guerrero! ¡Y así es para cobrar de veloz caracoles! ¡Ha de ser millonario! ¡Bueno estamos viendo una fantasía de lucha! ¡Esto cómo se podría describir doctor! ¡Esto es Dantesco Rivera! Yo creo que es la única manera de describirlo Y esto ya llegó a límites intolerables Como que siento que ya Estos hombres se faltaron demasiado al respeto Primero compadres, ahora Archie recontra enemigos Y todo por una criatura de tres cuartos que dejaron de bautizar ¡Venga! ¡Salida de bandera! ¡Vamos a ver! ¡Es capaz de todo! ¡El pop de suicida! ¡Impresionante doctor! Mientras tanto vamos a hacer con eso de tres cuartos de estatura Bueno, aquí vamos a ver a Heavy Metal Una, dos, mortal sobre alfiler Regular apenas, ¿eh? Ahora el nene se intentó llevar y no pudo ¡Ah, ya lo concretó! Ahí abajo del encordado Regresó, regresó Volador ¡Vamos a ver! ¡Volador! Estos dos están afuera Volador que está subiendo las cuerdas ¡Vamos a ver! ¡Paules Ototote! ¡Paules Ototote! ¡Ya vamos a ver! ¡Una, dos, tres! ¡Los rudos, los rudos, los rudos! ¡Qué trampa! ¡Los rudos, los rudos, los rudos! ¡Miren nada más a la dama! ¡A ver quién se anima a pedirle prestado unos centavitos! ¡Qué clase de lucha, doctor! ¡Vean nada más a una dama iracunda! ¡Ante la injusticia manifiesta! ¡Allá aparece Doña Mario Don Rodrigo Silva! ¡Esa señora que está ahí a la izquierda! ¡Tiene 30 años de venir ininterrumpidamente a la lucha libre, ahí la tiene usted con su suéter negro Doña Mari ¡Es la querida abuelita de la lucha libre aquí en Jalapa! ¡Ay, verdaderamente desilusión! ¡Rivera, esto es como para producir náuseas! Bueno, hoy vimos la consagración de misterioso como rudo ¡Fue consagración, Rivera, si lo caudió! ¡Qué paseada! ¡Y ICE KILLER que hoy hay que decirle, señor, y ponerse de pie! ¡Televisa presente en esta locura llamada Arena Jalapa! ¡Con triple A! La ilusión de un buen hogar es convivir, reír y amar Hombre, eso ofrece calidad, economía y variedad Para pintar y decorar, iluminar, remodelar Hombre, eso es nuestro lugar Hombre, la masia del hogar La Ford Ranger ha sido la camioneta compacta número uno en ventas en el país por los últimos siete años ¿Por qué? Por muchas razones Para el trabajo es fuerte, resistente, con gran capacidad de carga y frenos antiderrapantes estándar Para salir con la familia es cómoda y espaciosa O solo para dar una vuelta Luce muy bien Todo por mucho menos que la mayoría de las camionetas importadas Para el trabajo o para después Ford Ranger es la número uno Véala en su concesionario Ford del Sur de California Donde se sentirá como en familia Hola, ¿qué tal mis amigos? Quiero invitarlos para que vengan a conocer el Marqués Night Club y restaurante Un lugar con ambiente sano y familiar Por fin lo que usted andaba buscando Con una música como esta Con un ambiente como este Con una barra como esta para su paladar Un rinconcito para él y para ella Y los viernes y los domingos la entrada es completamente gratis para todas las camionetas Y el lunes el gran programa Noches Tapatías Con el mariachi corona Véngase al Marqués y termine con el estrés Julio Alemán y Lucha Villa Viven el drama que el odio y el racismo provocan Yo te enseñaré a ser disciplinado Mátenlos No dejes de ver El Yaqui Este lunes a las 8 de la noche Por el cine mexicano de su canal 22 Amigos, les habla Ricardo Montalbán Actualmente, según las estadísticas de UNICEF El 80% de los niños de la América Latina Están creciendo en una pobreza extrema Esto ocurre también en África En Asia La enfermedad y el hambre están acabando con generaciones enteras World Vision le provee una manera para que usted ayude a rescatar la vida de un niño Todo lo que usted debe hacer es llamar con su compromiso de 20 dólares por mes Para patrocinar a un niño El dinero de su patrocinio ayudará a proveer necesidades básicas tales como alimento, ropa, al cuidado médico y educación cristiana Usted puede ayudar a cambiar la vida de un niño World Vision le enviará la fotografía y datos sobre su niño e informes regulares sobre su progreso Podrán también escribirse cartas Por favor, abra su corazón Llame ahora mismo con su compromiso de 20 dólares al mes Que son 67 centavos diarios Ayude a llevar alegría y esperanza a la vida de un niño Ahora en Facilísimo los amantes del buen ritmo harán gala de sus dotes y ganarán paulo a sus premios Concurso de quebradita y caballito en el segmento te gustó De su programa... ¡Facilísimo! Lunes a viernes a las 7 de la noche ¡No se lo pierda! Los ciudadanos de los Estados Unidos tienen el poder de decidir su futuro Los residentes permanentes dejan que otros decidan por ellos Decide usted el futuro de su familia Hágase ciudadano Llame al 1-800-34-NALEO ¡A ganar dos de tres caídas sin límite de tiempo! ¡Capitán de los Estados Unidos! ¡Conor! ¡Y el capitán del bando de los científicos! ¡Que le delita esta lucha! ¡A Chucho Gallego, brillante periodista mexicano! ¡Súper, súper, súper perro! ¡Aguayo! ¡Inició una contienda! Bueno, Conan le dedica la lucha a dos guapísimas Aeromonsas o sobrecargos Elisa Ramírez y Julieta Uribe ¡Guapas en serio! ¡No han equivocado este Conan! ¡Vamos a ver este duelo México-Estados Unidos! ¡Estoy con México a morir! ¡Pero le voy a los rudos! ¡A reventar! ¡Así que quisieron entrar al descontrol! ¡No empiezan! ¡Ya se enojó! ¡Muy bien Conan, muy bien! ¡Has aprendido! ¡No cabe duda que ser rudo es símbolo de mi distincio! ¡Es cobardes de Conan! ¡Pero nada más no quiere esa farraza de combate! ¡Tiene razón! ¡El que está caliente contra él es el perro! ¡Conan no! ¡Si quiere luchar el perro que luche contra quien sea! ¡Pero nada más no quiere ser! ¡Pero nada más no quiere ser! ¡Pero nada más no quiere ser! ¡Ay! ¡Qué sabroso! ¡Es lo sabroso! Y aquí ya entra Conan para enfrentar a Octagon ¡Le da el relevo al perro Aguayo! ¡Y se va a Conan! ¡Muy bien Conan, muy bien! ¡No va a pasar absolutamente nada! ¡Ya los aplacaron! ¡Y cómo se está enojando el perro! ¡Y cómo Octagon en vez de luchar está pidiendo que México, México! ¡Que se suban a luchar! ¡Es que le tienen miedo a los rudos, doctor! ¡Lo que pasa es que Máscara Sagrada es un bueno para nada! ¡El perro Aguayo ya es un irrutin! ¡Y Octagon se dedica a pedir forras! ¡Para eso, para eso! ¡Solo sirven los técnicos! ¡Qué bárbaro Rivera! ¡Aquí tienen ustedes a este que es el enorme, gladiador, símbolo de un pujante México! ¡Al cual se le augura un futuro espléndido! ¡Mientras tanto aquí vamos a ir! ¡Ese es un cobarde Rivera! ¡El sal! ¡Bueno para nada de Conan! Y siguen desesperando al perro Aguayo, están haciendo de él lo que quieren Y el Chabelo interviene Y mientras tanto Conan se divierte ¡A costillas de los técnicos! ¡Vean! Un té de tira para los que quieren llorar, quieren llorar, los técnicos quieren llorar, quieren llorar ¡Ese es el símbolo de los luchadores incapaces e impotentes! ¡Aquí está Blacat! ¡Total que la gente ya está ronca, ya perdió la voz y ni siquiera ha habido un solo golpe! ¡Y Blacat le ofrece la mano a Octagon! ¡No ha habido un solo golpe! Y le dice yo tranquilo ve, yo en lo mío ¡Blacat se le hinta! Dice mira Conan ¿Ya ves? No hace nada Y Octagon se va También le da la mano al perro Aguayo, Octagon Bien por Octagon en este caso Y aquí viene, o quiere venir un derribe ¡Ah! Octagon ¡Qué iluso eres ponerte con el miau miau! Si hay un perro ¡Hay un gato fiero! Un perro feo contra un gato fiero Lástima que el perro Aguayo se haya ido a ese bando Porque si no sería el mejor compañero de Conan ¡Lo voy a convencer, doctor Babel! Ojalá no, Rivera, porque estar cerca de Conan Es estar cerca de la hipocresía ¡Ay! Es que el perro es mi maestro ¡Ven mi mejor compañero! ¡Qué falso eres Conan! Es un perro El perro sin Conan ya no luce Ya se dio cuenta el perro que él hace falta en qué esquina Conan en la ruda está de maravilla El perro sin Conan ha quedado reducido a la nada Aquí protege la entrada Está un uno contra uno Al que protege en Rivera está Conan ¡Ves cómo no lo permite! Y qué patada le dio Conan hasta gol Y ahora sí ya que entró La máscara sagrada ¡Qué pisotón le dieron! ¡Muy bien Conan! ¡Qué grandes reflejos tienes! Está hecho un rudo en serio Aquí Black Cat el que perdió la máscara Precisamente con máscara sagrada En un martinete que nunca castigaron los recondenados referis Golpe de antebrazo de Chicano Power El que reniega de la tortilla Y prefiere las hamburguesas No dejan entrar al perro aguayo Y aquí ya cuando está en posición ¡Ay! ¿Por qué se los dejan entrar a los otros Rivera? No, pero no han intervenido nada más ¿Cómo no está en el centro Rivera? Por eso, pero el perro estaba adentro Y no lo dejaron intervenir Los otros entraron pero tampoco intervinieron, doctor ¡Ferido! ¡Ferido! Vean nada más ¡Esos son azotones! Amables amigos de Televisa ¡Van esta bella! ¡Bella jovencita! Todo mundo echarle ganas a la escuela Ahora que se ha iniciado el ciclo estelar Aparece Conan un hombre Vean nada más Como es ventajoso El perro equipa ya cuando los rivales están tirados Pero no es capaz de iniciar Una confrontación Siempre va a las facilitas Este Conan para persona Y el perro quería su objetivo Y aquí está Bailando un oso ¡Pero sabroso! ¡Ah! ¡Un gato le ganó un perro! ¡Se dan casos! Y Chicano Power sobre Máscara Sagrada ¡Qué clase de duelo! ¡Esto es un griterío impresionante! Usted disculpe si levantamos la voz Pero no sabemos Si llegamos bien o no Y es que también la emoción nos contagia La emoción ruda ya como Está Blas Carlos Viéndole la frente al perro Aguayo Y vaya que esa frente está lastimada Lo hemos dicho tantas ocasiones Pero lo reiteramos Eso sí es atirable Y aquí está ¡Ándale! ¡No querías! ¡No querías perro a Conan! ¡Ahí lo tienes! ¡A ver si eres tan valiente! Pero es lo que te digo Rivera Se mete cuando Conan Ya tiene al rival sometido Su compañero ¡Esto no es de hombres Rivera! Pues mira Yo no sé qué hace Octagón afuera Mira Octagón que se meta Ahora sí dices que se meta Pero ¿por qué antes no censurabas esto? Los rudos nacieron para romper los reglamentos, doctor Y por eso son la salta y la esencia de la lucha Lastimado ya a Pedro Aguayo, el de Zacatecas Avecindado en Jalisco Sin duda alguna una leyenda viviente Y pues yo creo que más sufren Los rudos pegándole a una leyenda Pero pues así están Las situaciones Vean ahora Conan Octagón va al rescate Octagón llega Se quita Conan ¡Qué reflejo! Y aquí se armó la gorda Se armó en serio ¡Y va! Y se burla de la dama ¡Ese Conan! En serio que levantó las pasiones del técnico Y con la ruda no se diga Ahí están uno a uno ¡Qué clase de golpiza le está poniendo al perro Aguayo! Como si le hubiera corrido el carnicero Cuando le echaba el ojo al filete, doctor Y ya levantó la pepe tropicasa descalifica la tropicasa ¿Qué quieres que te lastime más? Cuando aquí aparece Pedro el perro Aguayo Un hombre del cual se ha abusado Cuando en decena tenemos A este máscara sagrada frente a este espléndido galerador Estadounidense Ya viene a hacer a Arturo Rivera De la estenar triple A para el imperio del sol naciente En noviembre Pero no va aislado Vamos, triple A lleva programa completo No le contratan uno o dos luchadores para que vayan de relleno Ellos van con funciones completitas Así fueron las condiciones Y es que para mostrar lo que es la lucha mexicana Hay que arriesgarle Hay que entrarle al toro por los cuernos ¡Venga! La casa está con máscara sagrada De testigo Conan que le dice No, así no se hace máscara Mira ¡Pah! Se hace así esta guillotina Y ya Blacat después del castigo sale Rumbo a su esquina Llega Chicano Power A Sotor Ya regresaron los técnicos Aquí podría aprovechar el perro Aguayo Pero Conan se lo lleva hasta el otro lado Esto es muy inteligente Porque si no el perro lo tenía muy cerca Hay cuerdas de promedio Totales violaciones al reglamento Y bueno, máscara sagrada es el que sufre ¿De dónde se puede agarrar? ¿Qué clase de torcida en el tobillo le están dando? ¡Ay, caray! ¡Ah, cómo ha de doler! Bueno, pobre máscara sagrada Que le vengan a toser y fuerte en su tierra Aquí está la levata Chabelo Contra el perro Aguayo Y al perro Aguayo le vuelven a dar Total que aquí reacciona Patadas del perro Aguayo Dos técnicos en el encordado Está bien, doctor Está bien Ahora son tres Venga A ver si así pueden Porque no veo la O de otra forma Que puedan los técnicos Cuando estaban arrodos dentro ¿Qué, Rivera? Ahora Si te molestas No, al contrario Estoy diciendo que qué bueno Que están los tres técnicos Para demostrar que ni así pueden Ahora ya están Uno a uno Cuando la gente le está poniendo Otra, otra, otra El sacatecano Saludo A todos los habitantes De esta hermosa región Qué hermosa es Zacateca, Rivera En eso estamos al 100% de acuerdo Ciudad en serio preciosa Que vale la pena visitar Saludo, Zacateca Y pasan en todo lo alto Sobre el gato Ahora sí El perro y el gato Y las patadas que aturden Le aplaudieron en el topo Y octagón Vaya clase de patadas Pero le fallan contra Conan Aquí más cara sagrada Tienen que ser tres técnicos Para dominar a Conan Solamente así pueden Y aquí viene el perro Aguayo Vamos a ver patadas Por quién se encontraron estos hombres Y se vacuna Es un genio de los cuadriláteros Es un genio Rivera Es un cobarde No hizo lo que quiso Mira Le dieron una patada Pero no pasó a más Que se desgasten los otros Uno Hay cuerdas Pepe Dos Quítate Pepe Casas No hay Exacto Bien Pepe Bien Y aquí pone a Chicano Power Vamos a ver Arriba Jalapa Grita Uno Dos Tres Y va por Conan Y Conan ya se va Y Conan hace que la gente se desespere Hasta este brujo de Acapulco El purandero mayor Al lado de Arturo Méndez ¿Cómo queda Néstor Rullo? ¿Qué primera caída, doctor? Es una primera caída con el sello de la escala triple A El perro y el jalo Mira, cobardes octagonia el perro ¡Cobardes! ¿Cómo cobardes? Y lo aventó Conan al Tropicana Y ahí no dijiste nada, Rivera Mira Bien, Chabelo Encáralo Perro Si eres tan hombre Derrota a Conan Es más Ni guácala de pollo Se merecen por tan malos Estos técnicos Que les lleva Televisa Desde Jalapa, Veracruz Es un loco Casa Fortunas Pero muy adorable Y muy sinvergüenza Resultaste igual que todos Lo único que te interesaba era mi dinero No, tu dinero no Es de tu padre No importa Me lo olvidas, bicho Disfrute con Héctor Bonilla Y Silvia Manriquezen Un adorable sinvergüenza Este domingo a las 8 de la noche En el cine del domingo De su Canal 22 Te damos más por tu dinero Sí, más por tu dinero Es hora de despedirse del verano Y darle la bienvenida A los grandes ahorros De la gran venta de Toyota Todavía tenemos una extensa selección De modelos del 94 Con ofertas espectaculares Le ofrecemos financiamiento Programas de arrendamiento E incentivos a los concesionarios En la mayoría de los modelos Apresúrese Esta gran venta de Toyota Termina el 3 de octubre Te damos más por tu dinero Sí Más por tu dinero Por fin llega la banda Hacienda Cristal ¡Suscríbete! 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 Estamos amables amigos de Televisa Desde Jalapa, Veracruz Vean nada más como Este black gas De la tierra del inmenso su visito Del inmenso Manuel Robles De la familia del Gran Pánico Es un luchadorazo Hay que reconocerlo Rivera Ni duda cabe Y aquí el perro llega al descontón La gente perro 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 Y en la gritería Está en serio Y esta es la gente expectante Estos son los que no gritan Y la nena está aburrida de ver a los técnicos Tiene razón Ya se despertó porque entró black gas A la escena Así como entró el perro aguayo a salvar a Máscara Sagrada Black gas lo hace con Chicano Power Que manera de levantar Pasiones de estos estadounidenses Vamos a ver Se prepara para la enredadera Ahí lo tiene uno Y llegan a salvarlo entre dos técnicos Este es el de la polémica Este es el hombre que cualquier momento puede cambiar la onda Que clase de pasada le dieron Para ganarles a cualquiera de esas tres figuritas decorativas Es estandarte Y capitán de los cobardes Triple B es cobardes Tres veces cobardes Yo le doy la razón a Satánico cuando dice Octagon es un luchador inflado Absolutamente Y ya nada más a los tres Y ahora los tres le tienen que dar En la única manera Amigo aficionado La razón le asiste Conal les dio a los tres Y solito Y si no entran los tres Esta es la función de consagración de primera Pero de Conal Perdón No hay más que nunca se podrá consagrar Porque es un ruido Porque es un hombre Que así lo proyecta El carochísimo Máscara Sagrada Vámonos Por este perro aguayo Cuando aparece por ahí El auténtico buitazo a lo humillente Como lo es este chicano power ¿Cómo es posible Rivera que haya cambiado La torcilla con el foco? Sí, ahí sí Lo retrebo totalmente ¿Cómo es posible que haya cambiado Los frijoles charros Por las hamburguesas? Jamaica doctor Aquí está Conan Son los tres contra mí Estoy de acuerdo Conan Venga ven la gato negro Uno contra uno No se zapa Octagon Pues claro Y aquí lo derriba Octagon se salió con la suya Va con plancha La gente le festeja Así deberían luchar Ahora sí está demostrando Octagon Vamos a ver Patada nuevamente del carocho Sobre la humanidad de Blanca Quiere volar Patada solamente Pues sí lo hizo volar Cerca de la primera fila Se motiva Octagon Ya repuesto de todos sus achaques Y es que ya le dio la riuma Le dio la artritis todo Miedo a luchar contra los gringos Aquí está No es cierto Ese es un foul Jamás es foul Ese es un foul Usted lo vio doctor Es de su familia Octagon No pero hay que hacer justicia Entonces que le preocupa doctor Miren Conan sacó algo El famoso boxer Pero que no es boxer Es tela adhesiva Yo lo pude constatar en Tula 5 Ya le tienen al perro Roberto Rivera Está forrado de tela adhesiva Es metal Es malandrí Es mentira Si es mala persona Ya se lo dio a Blanca Y se va Se va Le falló la puntería Deja noqueado al gato Bueno pues esto puede terminar En dos al hilo Y sin mérito técnico Es un mérito ¡Qué vergüenza ganar así, doctor! Pena le debería dar, irle a estos, a esta tercia de malos para calificarlos alto. Aquí siempre se va a tomar el segundo que se revisa, a un mejor poder, y está regresando. ¡Cara historia! ¡La historia se ha en fin, doctor Rivera! ¡Guácala de pollo! ¡No ganan los técnicos! ¡Conan se equivoca, le pega al gato! ¡Y esa es la historia! ¡Los técnicos incapaces de hacer algo por su causa! ¡Dependen de que los rudos se equivoquen! ¡Por eso el perro aguayo está enojado! ¡Por eso Octagón está desconcertado! ¡Y por eso Máscara Sagrada ahora sí se quiere hacer el valiente! ¡Mírenlo! ¡Ahora sí muy encantadores! ¡No, Octagón hace examen de conciencia! ¡Si eres buen jarocho, hace examen de conciencia! ¡¿Quién sabe qué tanto?! ¡Grito el perro aguayo! ¡Ahora no está escarazando a justificar! ¡Lo ganaron bien! ¡Por qué razón! ¡Pero no tiene una ni nueva censura de utilizar un boxer! ¡Mira nada más! ¡Ya fue! ¡Ya fue por refuerzos! ¡Por eso eres un incapaz, Conan! ¡Y por eso nadie te quiere! ¡Es que no traen la camilla! ¡Entonces tiene que venir Eddie Guerrero para rescatar a Black Cat, doctor! ¡Esto es un acto humanitario! ¡Humanitario! ¡Ahora solamente falta que vayan al hospital por el gringo loco, los machinos! ¡Miren nada más! ¡Lo que fueron incapaces de hacer Black Cat aquí! ¡Ya había perdido la máscara! ¡Aquí se la quitó máscara sagrada, pero ya fue extra! ¡Así que de aquí, de eso ni repelamos, como dicen en la colonia! ¡Lo que sí! ¡Es que qué bárbaro, qué función hemos visto, doctor! ¡Más allá de los resultados! ¡Más allá de los resultados, decíamos! ¡Esto es algo que ha emocionado mucho a la gente! ¡Y es por eso que, pues, caray, triple A! ¡Hace que la gente responda cuando es citada! ¡A consejo de batalla! ¡Mientras tanto, vaya poder de convocatoria que tiene Pedro! ¡Oye, Daniel! ¡Que tiene! ¡Este es el resultado! ¡La voz y máscara sagrada, señoras y señores! ¡Un enorme agradecimiento para este estupendo público! ¡Venga, Jalapa, Veracruz! ¡Para ellos un aplauso! ¡En serio! ¡Público tan entregado! ¡Vean nada más! ¡Cómo están ahí! ¡Con los piesesillos, los niños fuera! ¡Y cómo la gente! ¡Se acabó esto, pero no se mueve! ¡Y aquí van todos porconas! ¡Yo con el perro, dice! ¡Yo con el perro! ¡Que se vaya un cabrón! ¡Que se vaya máscara sagrada! ¡Esto va, la primera! ¡En cuanto se pone el perro! ¡Va a huirlo! ¡Y así es! ¡Bueno, pues ganó la corda! ¡Así los quería ver la gente! ¡Así ya está! ¡Quién lo dijera! ¡Ah, es que se va a huirlo! ¡Vaya izquierdazo! ¡Acá se mete, Tropicaza! ¡El cobarde de máscara sagrada agredió al réferi! ¡Qué poco vale máscara sagrada como luchador! ¡Mientras tanto, amables amigos! ¡Con esta toma de un hombre que está conmocionado! ¡Señoras y señores! ¡Ha sido un placer haber compartido con ustedes esta confrontación! ¡México-Estado! ¡A nombre de todos y cada uno de los técnicos que conforman! ¡Esta eficiente unidad móvil del canal hermano de Telever! ¡A cargo del ingeniero Agustín Camarillo! ¡A nombre de nuestro superproductor! ¡El orgullo de Oaxaca! ¡Don Rodrigo Silva! ¡A nombre del rudo 24 al día 7 días de la semana de los 365 días del año! ¡El hombre que también es rudo con el gasto! ¡Alfonso Morales les agradece y les dice! ¡Sigan con la triple A con más fuerza que nunca! ¡Hasta pronto! ¡Gracias, Jalapa! ¡Alfonso Morales! ¡Gracias, Jalapa! ¡Gracias, Jalapa! Gracias.